Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición Seguir creciendo y esquivando las rutinas Seguir soñando en un rincón, seguir creyendo Que hay un Dios que me endereza de un tiro en la puntería Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé Tantas batallas que pintaron mis heridas Tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé Que no me explico como canto todavía Es que siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Por esos días por venir Por ese brindis para mí Por regalarle a la intuición el alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como he estado hoy mi vida Tantos festejos resigné Tantos amigos extrañé Tantos domingos muy lejos de mi familia Tantas almohadas conocí Tantas canciones me aprendí Que los recuerdos me parecen de otras vidas Es que siempre voy detrás De lo que siento Cada tanto muero, pero hoy no Tantas palizas esquivé Tantas traiciones me compré Tantos enojos me hicieron mostrar los dientes Con mil abrazos me cuidé Con mil amores Me curé, juntando heridas Sigo creyendo en la gente Y es que siempre voy detrás De lo que siento Cada tanto muero, pero hoy no Por esos días por venir Por ese brindis para mí Por regalarle a la intuición el alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como he estado hoy mi vida Y en esas noches de luna Donde los recuerdos son puñal Me abrazo a mi guitarra Y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa, pero ya nada me hace llorar Yo me abrazo a mi guitarra Y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa, pero ya nada me va a cambiar Por esos días por venir Por ese brindis para mí Por regalarle a la intuición el alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta Yo doy mi vida